La calle me conoce después de las doce Sabe quién es quién cuando yo voy de roce Ando a esos horneritos pa' todos esos bocones Parchado en los balcones, los nietos, los blones Soy un ibarito y yo vine a montarles mi plaza No quiero tropeles de nada, pero yo vengo por mi plata Soy un ibarito y yo vine a montarles mi plaza No quiero tropeles de nada, pero yo vengo por mi plata Con un montuno bien bravo, mami mueve cerrado que el barrio es alborotado Mateo no va pa'l cielo y va llorando Yo de calle y esta mierda me la estoy sollando Ocho si se mete se la estalla, voy a tope con mis ratas Pastrullanos en la playa, ay, mientras matamos la pata Todos en la paz pa' mirar la caja Soy un ibarito y todo es plata, pero si no hay ni chimba no hay nada Muerto de la risa, ¿a quién lo diría? Temas que el destino ya lo sabía, ay, que yo lidiaría Y si mañana me muero, hagan una fiesta Recuérdeme enrodando en patineta Un homenaje con cerveza Y que el cielo no se olvide de lo que mi mamá reza Y si mañana me muero, hagan una fiesta Recuérdeme enrodando en patineta Un homenaje con cerveza Por dos tiros iba a tomar las estrellas Un homenaje con cerveza